¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí de información Eso sí, de Hero de 6 Porque amigos y amigas, en este vídeo vamos a hablar Sobre la nueva y última Temporada 4 de este Año 8 este año Que la verdad, ha recibido muchos Cambios lo que es el roadmap Que es esta imagen que estáis viendo aquí Esta imagen que por cierto Pues siempre hablamos sobre ella Cuando comienza un año Cuando anuncian un año en Hero de 6 Siempre la vemos Siempre la analizamos, siempre comentamos Todo lo que se viene en esa primera temporada Y en este caso En la temporada 2, en la temporada 3 y en la temporada 4 Lo que ha pasado este año 8 Con este roadmap es que lo han cambiado 85.450 veces Entonces, una vez más Como ya lo han cambiado tantas Lo han vuelto a cambiar Antes de sacar la temporada, que por cierto, no se sabe fechas No se sabe absolutamente nada, yo creo que para este mes De noviembre la tendremos disponible O si no, como mucho, para principios de diciembre ¿Vale? Pues lo han vuelto a cambiar Habían cosas confirmadas Que en este caso iban a salir para la temporada 4 Bueno, pues han vuelto a hacer cambios Cosas que habían antes confirmadas Para esta temporada 4 Siguen En este caso confirmadas Y van a terminar llegando Pero hay otras cosas que no Y han incorporado otras Que es lo que vamos a ver En este vídeo ¿Vale? Sobre el tema de las fechas Nada Lo que os digo No se sabe absolutamente nada Ya sabéis que Ubisoft funciona así Es su marketing Es su manera de hacer las cosas De publicar las cosas con Overwatch 6 Y con todos los juegos que tienen Perfectamente te pueden sacar la temporada O te la pueden anunciar Mejor dicho, perdón Mañana ¿Vale? Te la pueden anunciar mañana Perfectamente Y decir que al día siguiente Los Tenicals te sirven Van a estar disponibles Y toda esta historia ¿Vale? Entonces, bueno Habrá que estar atentos Y ya está Al final Ellos Es así como funcionan Más cosas Sobre el tema de filtraciones Y todo esto Que no he estado indagando mucho Pero sí que he visto algo Creo que se está filtrando De nuevo absolutamente todo ¿Vale? Como no es nuevo En R6 O como no es nuevo En cada temporada Yo principalmente No creo que suba Ninguna filtración Aquí al canal De lo que sea El contenido de la nueva temporada Creo que tampoco Una vez más Yo creo que no hemos probado Ni una sola temporada Con tiempo de antelación Por parte de Ubisoft En este año 8 Tío Si me pongo a pensarlo Yo creo que no Ni una sola ¿Por qué? No lo sé Yo creo que a lo mejor Ha tenido que pasar algo Con R6 España No sé si No sé Porque yo creo que Los creadores de contenido en España No están pudiendo En este caso Probar la temporada Unos cuantos días antes Como antes podíamos ¿No? Que nos invitaba Ubisoft a hacerlo Yo creo que no No sé si sería el único A lo mejor me han sacado El programa este Que teníamos los creadores Y yo que sé Llevo pues eso Sin poder probar una temporada Pues ya casi un año entero Yo creo que Repito No voy a poder probar La temporada con antelación No me han dicho absolutamente nada Así que Bueno Pues tocará esperar Y ya está Con el tema de las filtraciones A lo que quiero llegar Es que en principio No voy a publicar ninguna A no ser que Yo que sé ¿Sabes? Pase algo raro Extraño Que no lo creo Pero bueno Lo de siempre ¿No? Al final Así que Veremos a ver qué pasa Veremos a ver qué pasa Ayer Ubisoft Publicó este tweet ¿Vale? Puso este tweet En Twitter Que nos dice esto Ha llegado ese momento Otra vez Actualización de la hoja de ruta Uy Hostias Ahí va Por 95.000 veces Las habéis La habéis vuelto a cambiar Es increíble Pero bueno Próximamente En año 8 Season 4 Última temporada De este año 8 Amigos Puntuar aquí abajo En los comentarios Cómo ha sido Este año 8 Enero 6 Bueno Malo Positivo Negativo Un año más Un año menos De Del juego No sé Dejármelo abajo En los comentarios ¿No? Tenemos Nuevo mapa Granadas de fragmentación Actualizadas Esto me trae curiosidad Porque realmente No sé qué le pueden hacer O qué le pueden cambiar A las granadas Que tenemos a día de hoy En el juego Para que sea un cambio A destacar Como ellos están Destacando Perdón A eso me refiero Una cosa muy interesante Lista de reproducción De guía del defensor Ojo con esto Esto tiene buena pinta Y luego Reasignación del controlador Bueno Cambios En consola Supongo que será eso ¿No? Aquí lo tenemos Un poco todo Más detallado La imagen del roadmap Como os enseñaba Cambiada por Doscientas mil veces ya Aquí la tenéis Es esta ¿Vale? Y vamos a En este caso Ver Los cambios Que en teoría Como digo En teoría Porque estos son capaces Del día anterior De presentar esta temporada Cambiar algo Y no publicar Lo que dijeron Hace dos semanas O con este roadmap Así que Bueno Vamos a ver Lo que es A día de hoy El contenido De esta nueva temporada 4 Que trae Un operador Con nacionalidad Portuguesa A R6 ¿Vale? Vamos a verlo Vamos a verlo Característica principal De nuevo mapa Lo primero Se viene un nuevo mapa El cual Nos comentan aquí Que han estado construyendo Un nuevo mapa Tal No sé qué Sobre todo Por la verticalidad O en este caso En la verticalidad De R6 Ya sabéis que hay mapas A día de hoy Muy verticales Que bueno Que están bastante Bastante bien Yo siempre diría una cosa Los mapas Más compactos Como es el mapa de banco Que tiene bastante verticalidad Ahora que lo pienso Yo que sé El mapa de consulado A mí me gusta bastante El rework Sí, bueno Está bien Te lo puedo llegar a comprar El mapa de clubhouse Mapas cuadrados Completamente Mapas compactos Como le llamo yo El mapa oregón El mapa de frontera Son mapas que A mí me gustan mucho La verdad Yo solo te pido Un mapa como Estos que acabo de nombrar Si me sacas un mapa Como esos Será un buen mapa Si me sacas un mapa Completamente inventándote Absolutamente todo Y sin En este caso Copiándote O cogiendo ideas De los mapas Que realmente funcionan A día de hoy En R6 Pues será una gran mierda Como siempre Entonces pues Veremos a ver Qué acaban haciendo Como digo Hemos estado construyendo Un nuevo mapa Sobre la base De la verticalidad Con diseños Cuidadosamente Diseñados Y nuevas avenidas Para posibles Estratégicas Como nunca antes Asegúrate de ver Tal no sé qué No sé cuánto No sé qué Bueno Veremos a ver Veremos a ver Este mapa Yo de verdad Estoy cansado De los mapas grandes Estoy cansado De los mapas Con 85.000 pasillos Estoy cansado Con los mapas Que tienen 95.000 habitaciones Por favor Vamos a hacer un mapa En condiciones Copiándote De los que ya tenemos Un poco cambiado Le pones como nuevo mapa Que sabéis hacerlo muy bien Sabéis copiar Y pegar mucho Bueno pues Cópiame y pégame Un buen mapa Que tengamos a día de hoy En el juego Sácamelo como nuevo mapa Cambiándole cuatro cosas Y la gente va a estar contenta Solo te pido eso ¿Vale? Bueno más cosas Lista de reproducción Nueva Versus La IA Esto es una cosa Muy interesante Que vi alguien Y la verdad me sorprendió Porque era un cambio Que no se anunció Para esta temporada Ni se dijo Pero por lo que parece Lo van a meter Lo van a poner ¿Vale? Que está confirmado ya Esto va a salir En la nueva temporada ¿No? Bueno Esta temporada Se irá dando resultados Con la incorporación De una nueva lista De reproducción Versus IA Diseñada Para permitir A los nuevos jugadores Perfeccionar Sus habilidades Contra robots Defensores Especialmente Entrenados por IA Para convertirse En el mejor operador posible Practica Elabora estrategias Y domina como nunca antes Tal no se que No se cuantos Bien Bueno Esto está guapo Porque A mi lo primero Que me vino a la cabeza Es que voy a poder Hacer videos De como defender Yo creo que Se puede aprender Muchas cosas Con esto Yo creo Es lo primero Es lo primero Que me vino a la cabeza A lo mejor cuando lo vea Que no lo he visto Lo he dicho al principio Del vídeo Es una puta mierda Pero de primeras Es lo que me vino a la cabeza De que la gente Pueda realmente Aprender Cosas Gracias a esto A como defender A como atacar Puede estar guapo Puede estar guapo Yo es lo que os digo Puede estar guapo Hay que verlo Hay que verlo No lo he visto La verdad Pero a mi Me gusta Mecanismo de escudo Renovado Esto si que era un cambio Que En su día Ya anunciaron Que iba a llegar Para esta temporada Bueno Creo que Lo anunciaron Para la temporada 3 Y luego se ha atrasado Para la 4 Bueno No me acuerdo muy bien Pero la cosa es Que para esta temporada 4 Tenemos El rework De los escudos ¿Vale? Me gusta Es un rework Guapo Que bueno Para la gente Que no lo haya visto Lo tenéis en los anteriores Vídeos de Roadmap Que he subido al canal Mola bastante Vamos a leerlo A lo que se refiere Realmente Estado beta Ojo con esto Esto no está terminado Pero llegará Durante Bueno Cuidado Porque no te dice Lo mismo que aquí Aquí te dice Confirmado Para el año Para la Season 4 Y aquí te pone Beta confirmada Durante Season 4 Cuidado que esto A lo mejor El primer día de la temporada No lo tenemos disponible Joder Es que esto ya me lo veo venir Y te sale a mitad de temporada Tú Hostia puta Tío Ya empezamos a A recortar cosas Y que la temporada Acabe saliendo Con un nuevo mapa Con un nuevo personaje Y dos pequeñas tonterías Que literalmente Va a hacer que la gente Se aburra a los 3 días De probarlo Es increíble De verdad Porque encima Serán cosas Que no estarán bien hechas Del todo Que no sean Realmente Gustosas para la gente Que le guste a la gente Y nos comamos todos Una mierda Pero bueno No pasa nada Vamos a ver que pasa Hay que verlo Hay que verlo Así que bueno Vamos a verlo El tema de los escudos Los escudos Han sido parte de sí Desde el principio Y en ocasiones Han parecido desequilibrados Con los estilos De juego Actuales Como juego Que busca profundidad Táctica Que a día de hoy Tiene poca Estamos comprometidos A integrar escudos Perfectamente En el juego Sin comprometer La inmersión Hemos estado trabajando En esta estrategia Desde cero Rediseñando escudos Balísticos Manteniendo Un estilo de juego Único Que es A la vez Equilibrado E inmersivo No sé lo que significa Esta palabra Más o menos Me lo puedo llegar a Pensar Lo que significa Pero bueno Prepárense Para la primera interacción De este mecanismo Renovado Disponible más adelante Durante Es que de verdad Es que me da una mala hostia Leer eso Bueno a verlo El tema de los escudos Van a hacer cambios En los escudos Sin más No me acuerdo yo Muy bien De los cambios Que eran Pero los van a cambiar No radical Si radicalmente Es un cambio Muy guapo Es un cambio Muy guapo Que va a hacer Bueno como bien Ha explicado aquí Que los escudos Realmente Estén más Equilibrados Tengan más Vulnerabilidades Si digo esa palabra Rápida No la digo bien Y ese tipo de cosas Vale O sea Va a estar bien Este cambio Va a estar guapo Yo creo Hay que verlo Pero yo creo que Este cambio Va a cambiar Bastante El tema de los escudos O como se tienen que jugar Los escudos Y este tipo de cambios Son muy buenos Este tipo de cambios Me gustan mucho Así que Aquí le doy un voto positivo A Obi Porque creo que con esto Tenía que llegar Va a llegar Y creo que va a ser Un buen cambio La verdad La verdad Comodidad del jugador La asignación del controlador Esto la verdad No tengo ni puta idea De lo que es He estado confirmado Para año 8 Season 4 Vamos a ver Estamos trabajando Activamente Para mejorar La comodidad De nuestros jugadores En las consolas Me pica la nariz En el año 8 Season 4 Brindaremos una manera Fácil de personalizar Completamente Las entradas De su controlador Esta característica Solicitado Desde hace mucho tiempo Está dedicada A garantizar Que responda A todas las necesidades De nuestros jugadores De consola Teniendo en cuenta Sus comentarios Bueno Eso habría que Ojerlo un poco Con pinzas También Implementaremos Una nueva acción Para permitir Inclinarse Mientras se dispara Con la cadera En consolas Más adelante En la temporada Esta opción De aquí Esta opción De aquí Que No la tenéis A día de hoy Disponible en el juego Y que la tendréis Y esto Esta última opción Es muy buena Y tenía que llegar Tarde o temprano A consola Y que llegue Me gusta Me alegra Porque esto Es la polla La verdad Y me sorprende mucho Que no esté ya en consola O que no estuviese Y me parecía Una mierda O sea Me parece una mierda Que tú Mientras estés Disparando Lo que sea No te puedas Inclinar Me parece Una gran mierda Entonces Que lo metan Bueno Está bastante Bastante guay Sobre esto Realmente no me he enterado Una puta mierda De lo que han dicho Hay que verlo A lo que se refieren Hay que verlo En un vídeo Y veremos a ver De lo que se trata A mi de lo que me gustaría Como jugador de consola Si soy O si es que fuese Saber Es sobre el tema El tema Del teclado Y el ratón Si van a hacer algo Porque ya sabéis Que en la anterior temporada En la temporada En la que estamos Metieron Un anti-cheat Entre comillas Contra esta gente Y no ha servido Para una gran mierda Entonces Bueno Pues me gustaría Que me diesen Un poco de 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 opinión De noticias Sobre eso La verdad Pero bueno Equilibrio Nuevo Granada ¿Cómo? Es increíble Como la traducción Es increíble Bueno Granada fragmentación Vamos a ver esto He estado confirmado Para la season 4 Como se anunció En el último Siege Classified Balancing Las granas De fragmentación Han alcanzado Una posición Dominada En el meta Actual Completamente de acuerdo Actualmente Influyen mucho En las elecciones Del operador Totalmente de acuerdo Inclinando Desequilibre Desequilibradamente El equilibrio Entre los dispositivos Primarios Y secundarios Completamente de acuerdo Sobre todo Lo que han dicho aquí Con nuestro compromiso De brindar La mejor experiencia Competitiva De FPS Hemos No sé por qué Había leído Erdos Yo me parto la polla Examinado Minuciosamente Las granas De fragmentación Y reequilibrado Su impacto Para que estén Más en línea Con otros Bueno Con todos Los demás dispositivos Secundarios Se compartirá Más información Sobre este cambio Del equilibrio Durante tal No sé qué No sé cuántos Que le van a hacer Un nerfeo a las granadas ¿No? Estamos de acuerdo en esto Les van a hacer Un nerfeo a las granadas Me parece bien La verdad Lo que no sé Es cómo lo van a hacer A lo mejor Van a disminuir Bueno Es que solamente Creo que pueden hacer eso ¿No? Disminuir el alcance Disminuir el daño Y demás ¿No? Disminuir el área ¿No? El alcance El área Bueno Ya me entendéis ¿No? Bueno Veremos a ver lo que hacen Pero me gusta Al final estoy de acuerdo con esto Y es que a día de hoy Las granadas Dominan bastante En el ámbito atacante A la hora de coger o no A un personaje Está claro Nuevos requisitos Clasificados Próximamente Para el año 9 Es que me da una pereza Leer esto De verdad Es que Dios santo Es que yo veo Año 9 Y es que sé Que muy probablemente Para hasta la temporada 3 O temporada 4 Lo que me están diciendo aquí Es que no va a llegar Entonces leer algo Que muy probablemente No salga Hasta dentro de 7 9 meses Es que me da una pereza brutal De verdad O sea Es que no me apetece Ni leerlo Es que no lo voy ni a leer En modo privacidad En consolas He estado cancelado Ni lo voy a leer tampoco Es que me cago en mi puta madre O sea Es que Joder Ya lo meteremos en el juego Cuando nosotros A nosotros Nos apetezca Bueno Pues lo leerá Cuando vayáis a meterlo Yo no lo voy a leer La verdad Bueno este es el contenido De la temporada 4 Amigos Que os parece El Operador Nacionalidad portuguesa Solo un personaje Su respectivo battle pass Su respectivo evento grande Nuevo mapa Cambios en los escudos Cambios en las granadas Y El tema de Las defensas Con IA Del juego De primeras Sin ver absolutamente nada Sin saber absolutamente nada Me parece una temporada más A lo que me refiero con eso Muy pobre De contenido Veremos a ver Cómo va avanzando En el tiempo Y veremos a ver Si me da la razón O no El juego Lo que estoy diciendo ¿Vale? Así que pues nada Dejadme aquí abajo en los comentarios Que os ha parecido a vosotros Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y nos vemos en la próxima Chavales Nada más que decir La verdad Nos vemos Chao chao Adiós